Me lo acabo rapidín, ¿no? Eh, difícil Vamos a ponerlo en difícil, ¿qué opinan? Creo que, creo que, creo que lo jugamos en, en difícil, ¿no? Dos semanas Ey, vayanse a la verga, cabrones, les pregunto, ¿en serio? Bueno, si duramos más de tres horas, ni de pedo me lo acabo hoy, ¿eh? Ni de pedo me lo acabo hoy, gente A lo mejor, y tenía que haberlo puesto en normal, ¿eh? Nada, porque soy la eminencia Soy la eminencia Es más diálogo el DLC, perfecto ¡Hasta por la cinco de regalos, Sony! Thank you very much para ti, un beso muy grande Sony Interactive Entertainment, presenta Gente, ¿lo oyen mejor el audio? ¿Lo oyen mejor el audio, amigos? Porque... ¡Ay, cabrón! ¡Quédate atrás! ¡Jone! Pon tu brazo alrededor Vamos Creo que estamos a salvo ¡Jone! ¡Jone! ¡Mierda! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Jone! ¡Jone! Perro cochino Perro cochino Así es El nombre de esta Ok Comenzamos con Ellie En un cuartito No sé si en su cuarto Ok O caí de jebuna ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron Lo sé Fue impresionante No me vas a matar, ¿no? No te he visto en... No sé cuánto tiempo 45 días Bueno 46 técnicamente ¿Quieres saber qué es lo que hice? A ver Todo este tiempo Creí que estabas muerta Sí Eh Ten Me acuerdo que nada más dicen Eh Mira Eh No lo creo Aún sin compañero Tuve que dormir En lo de Liz Durante tres años Y sabes lo mal Que huele a esa chica Qué culera Cabrón ¿Sabes lo culero que huele? Ah Mami, yo tengo una igual por aquí Yo tengo una igual por aquí De un filo de puta De un filo de puta De un filo de puta No hay soldados en todo el piso Tan Genial Hey ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada Sí Y Te debo la explicación Salgamos de aquí y te contaré todo Ya es casi de día Y tengo instrucción militar Ya sabes ¿Dónde se aprende a matar luciérnagas? Ponte unos pantalones Y ya vámonos ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Soy tan tonto Burra Vamos ¿Cuándo hemos estado en problemas? Gracias por los bitardos Sergio Aarón Pon atención a la historia Es demasiado bueno Pues estoy poniendo atención Ah O sea ¿Te refieres que no puedo bromear? ¿No puedo hacer así? Nada No cabrón Déjame ser Uh La camisa No mames Cabrón El pinche yo ya está todo Volteado a la chingada Bien Eso debería darnos tiempo Buscaré algo para acosarte ¿Sí? ¿Carlos? Cuídalo Cabalo Cabalo The last of us Izquierda atrás Inteligentoyer amigos Billingwayer Que puedo decir Como siempre Las mejores traducciones Yo Ok Entonces Esto sigue Esto sigue donde lo dejamos En el capítulo anterior A ver ¿Será por acá? Yo Yo pensé que el DLC Iba de De las dos morras Bueno Supongo que sí Pero estamos ¿Sabes? Estamos como Haciendo como un flashback Es que yo pensé Que nomás era de eso A ver A ver Exploremos Exploremos Veamos Veamos Nada por aquí Nada por allá Ah A lo mejor es el mismo centro comercial La misma placita O le recuerda por la plaza Mmm ¿Eh? ¿Exi? Súbele Al volumen Yo creo que está bien ¿No? Revers Que grande La Revers Yo creo que está bien Yo creo que Si se escucha abajo Súbele No sé O sea Yo creo que está O sea Creo que lo arreglé O escuchan los diálogos bajo O sea Estuvía arreglándole Un ratotote ¿Eh? Porque este juego Está como mal porteado A la PC Miren Lo iba a jugar En la En la En la Play 5 El peor es que se mira mejor En la PC Pero el audio Estaba culero ¿Eh? Está bien Si hay gente Que lo quiere así Todo Así O sea Que lo quiere así Todo Como cuando juega En la En la En la pinche Playstation 5 Pues juégalo tú Entonces cabrón Juégalo tú Entonces Mira no jala No se abre Trancado Hoy Observar Farmacia de Weston Suena prometedor Weston's Pichitec Pichi Yo si lo escucho muy bien ¿Eh? Ok Beauty Medicina ¿Qué diablos? ¿No? Yo con la leche Cabrón Yo con la lechita Que ya no tomo leche Pero leche de mí Palo sí ¿Eso no era un juego? Soy yo Era una carcasa De un De un juego La carcasa De Last of Us ¿No? No sé No sé si es un juego De Playstation O es una revista Que parece O estoy loco Nada más O nada más Flasheo confianza Pero parecía ¿Eh? Del Uncharted ¿Qué dice? Wastons No mames Mojoncito Épale ¿Qué tenemos aquí Chaval? La carcasa Del Halo 2 ¿Eh? Please read Atención Leme El farmacéutico Me ha atacado Le ha dado un gol Ah lo está Lo está leyendo ella ¿No? Es inconsciente Le he encerrado En la tienda De muñecas De al lado Por favor Búsquenle ayuda Combinación 35-30-31 35-30-31 Me lo aprendí 35-30-31 Eminencia De la memoria 30 Verga No si 30 Ah Un botiquín No sé Ni puta idea Carnal A ver A ver A ver A ver Si es la única Forma de entrar Y si lanzo Algo A ver Y no puedo irme Por aquí No creo No Ni de chiste No tiene que ser Por dentro Flor azul Espinarrojas Flor azul Espinarrojas Ok no tengo munición No estoy en la mierda ¿Eh? Y no veo nada Por aquí Nada que pueda A lo mejor Y tirar Supongo que tengo que Tirarle algo O sea Si yo fuera él Yo tiraría algo En esta ventana Y pasaría Pero a lo mejor Y el juego Quiere que me salga La verga de aquí Y me vaya por otro lado Puede ser una opción A ver Nada más para Para confirmar A ver si por aquí No hay algo No Eh Igual me dijo Que había una tienda De muñecas ¿Eh? Tienda de muñecas Tienda de muñecas Pero no sé Si se refiere A ver ¿Por aquí podré? No creo ¿No? ¿Coti? No ¿Nos compras una? No No Muñecas Aquí está Esto era 35 30 30 31 A la derecha Eso funcionó Pensé que iba a ser así Como el Resident Evil Pero no Ella lo pone Perfecto Mejor ¿Eh? Para ser huevo Neuer ¿Dónde se irá afuera? Esporitas Opa Tijeritas Nice Mira muñequillas ¿Gente quieren una? ¿Les compro una chat? Si Pues compren No pongan No pongan esa cara Cabrones No pongan esa cara Era broma Opa No carnalito No vuelvas No vuelvas a la vida No vuelvas a la vida Nada No te vayas No te vayas a parar No te vayas a parar Hijo de tu chingada madre Cabroncillo pendejo Y pollitos de colores ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están pollitos? Bienvenidos ¿Cómo se la pasaron hoy? Hostia puta Concha de su madre No No Ay 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 amor Deja de gritar Hija de tu puta madre Y vete a la chingada Ya cabrón Ya cabrón Ya mierda Pinche vieja pulgosa Y si nada más le paso por al lado y ya Que me la pelle Ah mira la puedo matar eh Nah ¿Para qué la mato hombre? Que se joda Chao Mejor simplemente la dejamos vivir Nos pasamos Ok 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 Aunque tal vez luego tengo que regresar ¿verdad? Porque agarro las medicinas Ni pedo Bueno Abrimos la puerta Y no hay nada ¿verdad? No Lo sabía Lo sabía Lo sabía Un helicóptero militar Uh puede que haya algo Que puede que ahí haya algo Allá Agarra 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 Puede que Agarra Agarra Además Y puta madre Cabrón Tengo que dar toda la vueltota ¿Es en serio cabrón? Pichitec ¿Aló? Buenas tardes Buenas tardes Oye abren ¿Qué venden aquí? ¿O qué? Pinche bola de pendejos Abran la tienda ya wey Mira ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El oficial técnico Sean Sean Brander A pesar de que el helicóptero giraba sin control El oficial Calfield Se enfrentó al paciente infectado Salvando nuestras vidas Nos estrellamos en un centro comercial De una zona rural del Colorado Los únicos sobrevivientes Fuimos el soldado Eugene Ellis El oficial Calfield Y yo Desde que se enfrentaba al infectado El oficial Calfield Recibió un mordisco en el cuello Enseguida nos mostró la mordedura Y aceptó su destino Ejecutó el protocolo de infección Antes de que el oficial Calfield Se transformara en infectado Descans en paz Capitán Reagan Francis Cuarta división de infantería Zona de cuarentena De Timber Buenísimo ¿Otro? ¿O esto es medicina? Ok Futurial desbloqueado Ok ¡Vámonos! Con siete Siete Ya tengo uno Ah, pues me lo pongo, ¿no? De una vez O mejor Mejor me lo voy a guardar, ¿va? Mejor ¿Qué es esto? Ay, no sé por qué Pensé, pero que tenía Luego te lo juro Que le vi forma Así, mira O sea, le vi forma O sea, que tenía una cabeza así Y dije ¿Qué? ¿Por qué, cabrón? No sé, amigos Creo que me drogué hoy No, no creo Me drogué Créanme Vámonos Uy Lo sabía Flashbacks ¡Nosa! Me dicen Me dicen la rapidina Por muchas cosas Así es ¿Y cómo los encontraste? ¿A las luciérnagas? Sí ¿Recuerdas a esa luciérnaga Al que mordiste Y le robaste el arma? Sí Sí, obvio que me acuerdo Amiga O O más que amiga Remember who were Fight for you What's your No sé qué dicen ¿Tuviste miedo? Mucho Creí que realmente me iba a matar Pero en lugar de eso Dijo ¿Por qué tardaste tanto? Me estaba esperando ¿Y te convirtió en una luciérnaga? Algo así Esa amenaza de muerte fue una prueba Quería saber si estaba comprometida Ok Vámonos Te sigo Te sigo Sígueme Soy yo Está muy bajo el audio Bueno Ahora Ahora se bajó otra vez Pero como que se buggeó Porque ahorita estaba viendo Ahí está Como que se buggea de vez en cuando gente No sé por qué amigo Lo siento Intenté solucionarlo Pero este port Ya ves Ya ves Ay cabrón Ok Es aquí ¿No? Aquí tenemos que entrar Ah claro que es aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loco? ¡Cara! Ahí se escuchó bajito Pero bueno Pero bueno ya Vamos a A seguir Ya sabemos que el hijo de puta de juego va mal Quizá debería unirme a la oficina Eso fue lo primero que le pedí a Marlene Quiere que estés segura Quiere que estés segura En esta estúpida escuela Se supone que ni siquiera puedo venir a verte ¡Ey! Ahora qué onda ¡Ey! Charles Jones A ver Quizás Es un dinosaurio gente No mames Oh ¿Qué fue eso? Las recuperé Las pistolas de agua No lo creo ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? ¡Oh! Por supuesto que no Me escabullí en su oficina ¿A dónde vas? Las tenía en mis manos Pero lograron atraparme ¿Qué hace? Pero lograron atraparme ¡Uy! ¿Qué onda es aquí? ¿Qué dice ahí Liberty? ¿Qué dice Liberty? ¿Qué dice Liberty? Sí Liberty ¿No? ¿Cómo? A ver ¿Abrino al cine? ¿Qué? ¡Oh! ¡Perro! ¡Perro guapillo! ¡Perro guapillo! Aceptar Now Hija de la chingada borracha ¡Borracho y loco! ¿Qué pasó con Princesa? ¿Princesa? No El pinche Bulldogzote, ¿no? El pinche Rottweiler ¡Vámonos! ¿Qué dice? 140 lunes Ah, 4 lunes 4 lines 4 lunes ¿Qué pedo con esto? ¿Qué onda? Ah, ¿por aquí? No, por aquí no cabemos, ¿no? Ah, pues sí ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Sí, mejor, ¿no? ¿Por dónde? Ah, ¿quieres que yo busque, no? Ah, claro Una puerta No sé Por aquí, tal vez Tus mamadas ¡Ay! ¿Por dónde iremos? ¿Por dónde iremos, gente? No sé No hay salida ¿Bien? ¿Ves algo? ¿Raili? ¿Hola? ¡Ay, cabroncilla, mi hada, eh! No dice nada ¡Ay, cabrón! ¡Enigma du med! ¡Ah! ¡Ah! Casi me mata, casi me mata, cabrón Casi me mata Vamos, tengo la máscara perfecta para ti ¡No mames, cabrón! ¡Eh! Cada tilín Cada tilín Tiene a su tilina Yo quiero esa pinche máscara, ¿eh? ¡Ah! Ahora ruge ¡Ah! 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 ¿En serio? ¡Ruge con ganas! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Ok! Buenísimo el DLC, gente, ¿eh? Buenísimo el DLC de los Sims ¡Ja, ja, ja! Güey, si todo el DLC es así, perfecto, ¿eh? Así no me esfuerzo en matar a nadie Uy, amigo, se me cae el directo, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Uy, se me está cayendo el directo, gente Hola, hola, gente, ¿me escuchan? Uy, uy, uy ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué momento se metió la cabrona ahí? ¡Wow! ¡No, misa! ¡Misa! ¡Se petateó! ¡Mira! ¡La gruntilda! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver ¿Cómo estoy? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las zapatillas de Rubí! ¿Qué has hecho con ellas? ¡Oh, cielos, Toto! ¿Qué haremos? ¡Toto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! Mira más misas ¿Eskeliser? ¿O Eskeliser? ¡Si te atreves! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡La máscara! ¡Vamos a morir hoy! ¡Nada! ¡Ja! Debes darlo vuelta, genio! ¿Qué dice? ¡Sí! A ver, otra pregunta ¿Volveré a manejar un auto? Lo siento en mis huesos ¡Ojo! A ver, otra, 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 otra Roger, ¿todavía está en la tripita? ¿Alguna vez abandonaremos esta zona de cuarentena? Si dice que sí No mames, cabrón La respuesta está en el limbo ¡No! ¡No! Bueno Puede ser posible ¿Alguna vez jugaré un videojuego? Tus chances son íntimas Vete al diablo Chingada madre Ojalá no me hubiera Si hubiera dicho lo de la tripa ahí Ahí sí me aguito, eh En la otra salió que A lo mejor y sí, sabe ¿Recuperaremos las pistolas de agua? ¿Los espíritus dicen que sí? ¡Ah! ¿Oye, es eso? Dice que recuperaremos las pistolas de agua Ya olvídalas, feliz Olvídalas ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Es un pájaro cool? Me lo pongo Yo soy el pájaro cool El pájaro chido El duolingo chido, cabrón El mismísimo duolingo El mismísimo duolingo chido Vámonos o qué Sácate la chingada ¡Fuímonos! ¡Eh, no mames! ¡Un osito! Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Sí? No, pero va a ser Un chingo de ruido, ¿no? Bueno, lo voy a hacer La eminencia lo va a hacer ¿Qué pierde? Responder a una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué? ¿Es como verdad o verdad? Bien tonta ¿Yo soy cuál? ¿El rojo me dijo a mí? ¡Smatanga! Dijo la changa, cabrona Vas a responder mi pregunta ¡Hija de la chingada! Vas a responder mi pregunta ¿Cuál es tu halo favorito? ¡No! ¡Sá! ¡Chú! 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 ¡Pum! ¡Bien! ¡Bingo! ¡La última! ¿Cuál última? ¡Ah, nada! ¿Hasta atrás? ¡No! ¡No! ¡Hagaste! ¡Vamos! ¡La eminencia de los ladrillos! ¡Eh! ¡Conseguí un logro! ¿Ha dicho Marlene algo de mi madre? Marlene O Marlene Por lo que sé Eran amigas Antes de la pandemia Oh, dijo que tu mamá Era una enfermera ¿Una enfermera? Aparentemente discutían Y se peleaban mucho Pero eran buenas amigas ¿Te suena familiar? Sí Ajá Déjame mostrarte esto Ya casi llegamos A ver Charles Jones Charles Jones ¿Dónde vamos? No mames Aquí me van a hacer mierda Cabrón Este pinche pasillo ¿Qué pedo? Sí No mames Te sigo ¿Dónde chingados Estamos yendo Cabrón A ver Como en el Among Us Ok ¿Lo hago yo o tú? ¿Por qué me miras así? Contesta ¿Yo? Bueno No mames ¿Funcionó? No mames No mames Todo está prendido Con brillitos A ver A ver la puerta Espera Yo Sé lo que intentas hacer Y Realmente me alegra Que no estés muerta Quiero decir Me alegra Que estemos juntas De nuevo Y No lo dije en serio Todo lo que dije Antes de irme Nada de eso Fue en serio Eres tan sentimental Tú comenzaste Maldita Ey No se digan así ¿Estás lista? Sí Totalmente Listísima Es una broma Ey Ya la verga No mames Está bien brilloso Ando a oscuras Ah no Mamón 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 Pásate de verga No Mi telenovela Muy chingado Llego hasta allá arriba Cabrón ¿Por aquí no podré? Uy son algo por aquí ¿Eh? ¿Noodle bowl? ¿Fast burger? ¿Eh? ¿Qué era esto? ¿Una botellita? ¿Una hoja? ¿Qué dice? Nada de escasez de suministros El soldado Gene Ellis y yo Entramos en el muelle de cara Con la esperanza de conseguir más raciones Un grupo de una media docena De fase 2 Nos pilló desprevenidos Y nos atacó No autorizamos la amenaza Pero Ellis recibió un mordisco Tras una acolarada Acolarada Tras una acolorada discusión Ah acalorada Perdón Hasta por las 5 Sub de regalo Ezequiel Tras una acolorada discusión Durante la cual Del soldado Ellis Intentó asociarse No mames Lo dejé inconsciente Después de sin cumplir El protocolo por mi cuenta Y riesgo Aislé de infección Que con un torniquete Cogió una sierra Quirúrgica del triaje Abandonado De la limpie Y deté morfina Al soldado Ellis Antes de amputar El brazo de los centímetros Por encima de la mordedura No mames cabrón Tengo el convencimiento De que cuando el soldado Recupera la conciencia No está ni infectado De cordyceps Capitán Regan Francis Su puta madre Cabrón No mames Le quitaron la tripita Fassburger A ver que aplauda Ey no seas culero wey Es por aquí Kearney Aló Aló Buenas tardes Ah no será Aquí en Petville Eh aquí se ve algo eh Que es esto Uy munición para pistola Amigos Siempre que te dan algo En un videojuego Es para algo eh No mames cabrón Me acaban de dar munición Vamos a ir recargando De una pinche perra vez Se prendió esta mierda Como dice el fe de lobo Que se armen Los guapazos Se viene Oh dios Pinche gato Pendejo Pinche gato Mión Hijo de la chingada Cabrón Hola Noche Y también por aquí Puedo ir eh Oh dios mío Está helada Pero Supongo que por aquí No Dios Ay pinche gato Pendejo A ver Creo que por aquí Es el camino eh Creo que Me están dando cuenta Que por aquí es el camino Y aún no quiero ir Quiero investigar Momento Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Supongo Que no puedo No Lo sabía Entonces iba bien yo Iba bien yo Aló gatito Espechal Espechal cola Cola especial Cola especial Uh, la luz Una nota ¿Qué es esto? Uff, ta madre, más notas sotas El lado de hoy se ha empeorado Es ardiente de fiebre y vomita todo lo que come Quizás se cometió un error, tal vez la amputación Se hizo demasiado tarde Tal vez cuando no esté mirando se convertirá a puta madre Y el protocolo de infecciones hicimos lo que había que hacer Cuando el oficial Caulfield fue ¿A quién demonios quiero engañar? Asesinamos a Larry Él lo inmovilizó mientras yo le pegaba un tiro como un perro No puedo quitarme sus gritos de la cabeza Regan, por favor, todavía hay tiempo No lo haga Elis, ¿qué hemos hecho? Y si de marcha sin más, si salgo corriendo de aquí Lo siento, Elis Regan, o Regan, no sé cómo se pronuncia Fuck Fuck No more Ah, qué fácil, ¿no? Fuck No more paper Fuck No more paper Tengo un cagadón, chavalos Y se acabó el papel Fuck Mira nomás ¿Qué tenemos aquí? Gasolina ¿Pero vacía? ¿Pero me lo llevo, no? Por si, por si, por si encuentro Ok Un ladrillito Ok, me llevo esto Espérame No sé a qué le puedo poner No, aún no puedo Puedo encontrar gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Ay Dios, qué susto Chingas a tu madre Vamos a morir, me voy a morir Lo sabía Primera muerte Comenzamos Comenzamos bien Comenzamos bien Yo pensé que El DLC iba a ser Los Sims 5 Diálogos Y cosas bonitas Y no No podía ser todo bonito Un momento, mi gente Un momento Apagamos la luz Apagamos la luz Chingar a su reputa Madre mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Opale! ¡Calma! ¡Calma! ¡Uy! Son 200 ¡No mames! ¿Qué, qué, 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 qué? Hija de tu pinche madre Cómo te mueves tan rápido Cabrona ¿Se está cubriendo la cabrona? ¡Asómala! Hija de puta ¡A mimir! ¡A mimir, mierdita! Su puta madre, cabrón ¡A mimir! ¡A mimir! Llegó la hora De irse a dormir ¡No digas eso! La acaba de mufar La acaba de mufar La acaba de mufar De una manera increíble Eso es todo Dice la cabrona ¡Qué huevos! ¡Qué huevotes! ¡Puta mierda! ¿Aquí habrá algo? ¿No? ¡Qué balas! ¡Thank you! Por aquí no puedo subir Creo que no Aquí puedo abrir ¡Now! Aquí puedo subir, eh Momentito, momentáneo Buscamos, buscamos, buscamos ¿Aló? Nada por aquí Nada por allá A ver Ok, ladrillito Aquí podemos agarrar algo ¡No! Supongo que tengo que acercarme a un auto, ¿no? Yo creo que para agarrar gasolina ¡Ah, no! ¡Ya tengo! Espera ¿Ya tengo? ¡Ah, no! No tengo, ¿no? No, no tengo No tengo, no tengo Bienvenidos, Humbertos ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, Sasa? Bienvenidos, gente Pásenle, amigos Tomen asiento ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos ¡Aló, aló, aló! ¡Hola! ¿Cómo se encuentran? Bien ¡Ah, mira, es aquí, cabrón! ¡Fuck! Está vacío A ver, ¿aquí se podrá? Dime que está lleno Mamón ¡Puta! ¡Mierda! ¡Cagada! ¡De! ¡Cángulo! ¿Y aquí habrá? Dime que chi, dime que chi, dime que chi ¡Bingo! No sé Ajá, la manguerita Solo extraer gasolina ¿Cierto? Sí Mmm, qué rico, ¿no, gente? ¿Qué? ¡Vámonos! Estamos listos Si aparecen más zombies Me encanta la riata ¡Eh! Pinche juego pendejo ¡Te chingué, cabrón! Literalmente yo meando, ¿eh? Nice Se activó, ahora sí Roleamos de generador Para que me den mi S.L.A. ¡Ay, vete a la verga! Su puta madre, cabrón ¡Ay, cabrón! Su puta madre, cabrón Ah, pues tenemos una escalera aquí Bien pensado, Woody Ok, no lo puedo Ah, pero puedo subir ¿Aquí no tenemos nada? ¡Uy, munición! Y una Y un molotov Un molotov ¡Puto! El que no brinca El que no salte ¡Puto! ¡Chinga tú! ¡Chingo yo! ¡Chinga tu madre! Tranqui, tranqui ¡Ay, cabrón! ¡Cálmate! ¡Me asusta el pinche Eli! ¿Por aquí no es? Supongo que tengo que bajar Por aquí Por aquí ¡Nice! ¡Nice cock! ¡Nice cock, my bro! ¡Nice cock, my bro! A ver, se activa esto ¡Pip! ¡Eso! Qué bueno que no se mueven Estos culeros ¿Esto para qué? ¿Por dónde me subo? Ah, ¿no será por las Por las ventilaciones? A ver Ah, mira Por aquí, eh ¿No será por aquí? Yo creo que sí Ahí lo ponemos Ah, pero Espérate un momento ¡Pero espérate! A lo mejor Hay algo más que hacer Así que espérate Ese pico Parece que pica piedra Así que espérate Ah Ok Cositas Hmm Y si Oh Ok, eso ya lo tenía Mentira Espera un momento A ver ¿Por dónde coño voy? Por aquí podría Claro Por aquí puedo ir Oh, qué buen parkour, eh ¡Ay, Dios! ¡Qué susto, coño! Su puta madre ¿Qué significa MRD? Mierda Roger Dick No sé Ay, pendejo No puedo saltar Hasta allá Ok Tres Dos Uno No, no llego Ok Y si lo pongo Un poquito más Para acá Ahí ¿Será? ¡Hostia! ¡Qué buena, chavalete! Ey, qué pedo ¿Hola? Ah, no, tengo que Ya sé qué tengo que hacer Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Pensé que tenía que hacer parkour Pero no más Activo esto Y luego le pongo esto debajo Clarinete Bob Esponja Es que pensé que yo no iba A funcar esa chingadera Pero sí Lo que pasa es que va esto aquí Boom Vámonos ¡Épale! Me cagué Dije, no mames Que no era así Vámonos 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 Cuidadito 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 De reversa De reversa De reversa Agachadito 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 De reversa De reversa Vámonos Ahora sí Nos fuimos Cabrones Cámara 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 pinche bola De vergas Nos fuimos Hasta la próxima Vámonos 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 Te escucho A ver Hijo de toda tu puta ¿Quién está hablando? Cállese el hocico Mierda Cállese el hocico Cúrate chaval Ay cabrón Qué perro susto Una foto Roger No Aléjate Aléjate De mi amor Munición 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 Now 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 Parece que no hay ¿Qué? Me ocurre un poquito más Cuando me ponen esa cara Automáticamente Se me pone en la mente El Tui 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 ¿Hola? ¿Aló? No hay nadie aquí cabrón Aquí no hay nadie Aquí 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 yo mando Aquí yo mando Solamente yo mando En esta ciudad Tengo una serpiente En mi bota A ver Eso Ok Ahora sí Aquí estamos de nuevo Ahora sí puedo abrir aquí Claro Concha bien de su reputa madre Vámonos a la verga Ciérrale A la verga Gordo Qué puto culero Ay cabrón Ay se rompe a la verga Mantén ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay cabrón! Botequín ¡Uuuh! ¡Vama! Nice No Bueno sí Ahora sigue mi novela Mi otra novela Totalmente Tres Dos Uno Opa Gamna Style Ah Mira nomás Qué bonito eh A ver Con mi burrito Sabanero No voy camino De Belén ¡Métele! Púchale play ¡Wiii! ¡Wiii! Ven aquí No Todo tuyo Ve ¡Wiii! ¡Qué demonios! Esto es fantástico ¡Qué bonito! You spin my hair right now Right now Like a radio ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Súbete! ¡Vámonos! No mames No, 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 no No mames ¡Cagada! 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 ¡Vive! ¡Ufa! ¡Ufa! ¡A mí me encantó! ¡A mí me encantó! ¡Oh! Tengo algo más ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le dijo la flecha a la niña? ¡Qué? ¿Qué es eso? No tiene sentido ¡Diablos! ¿Encontraste otro libro de chistes? ¡No mames! ¿Los de la Auronplay? ¡A ver qué! ¡Ah! ¡La espalda! ¡Es para ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los que usa el Vegeta, cabrón! Chiste Otro chiste Esa hay abajo otros chistes Abajo hay otros chistes Genial No es que el carpintero no sabe atornillar Es solo que perdió un tornillo Oh Salir, ya, 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 ya Suficiente, no quiero más, no quiero más No quiero más, basta, basta, basta Por favor, sufro Con cada chiste sufro más Entonces, ¿qué pedo? Ay, sí, unas fotos Unas fotos Boluda Para que me meo, me voy a mear Me voy a mear A ver Ok Escúchale Dos Escoge un tema Molón Molón Un bolón Tres Ojo Yo en todas las fotos Yo en todas las fotos Ojo, ¿puedo cambiar de pose? Tres ¿Qué es esto? ¿El 2? ¿Qué? ¿Cómo que dinosaurio? El 2 El 3, el 3, el 3 Qué chingados, cabrón ¿Ya es todo? Está bien, me gusta ¿Compartir en Facebook? ¿Quizá Imprime nuestras caras En un libro? Si le pico que sí ¿Qué? Ingresar nombre de usuario ¿Qué debería escribir? A ver Escribe algo Escribe tu apellido O algo así Vamos a poner Ojo Bien Y Listo Está compartiendo ¿Eh? Ey, nice Fotones, ¿eh? La que está aquí Es literalmente Miniatura de YouTube ¿Eh? Esta tiene cara La Rayleigh tiene cara De miniatura de YouTube Literal Bueno Esta también podría ser Así como ¿Sabes? No mames Qué mamada Imprimir No mames Que no funciona, cabrón ¿Qué? Miniatura, miniatura No, vamos Púdrete Quizás Si lo golpeas Aquí Uy Bueno ¿Qué sucedió? Creo que la rompimos La rompimos La rompimos Entonces 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 Hoy Ey, 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 ey Ey ¿Qué fueron esas miraditas? ¿Qué fueron esas miraditas? Oh ¿Qué verga? ¿Qué fueron esas miraditas? ¿Por qué tiene que hablar como un idiota? Sí, ¿verdad? Así es como yo lo haría Fastburger Fastburger A ver, a ver, a ver Los ciudadanos Deben llevar su tarjeta de identificación Todo el tiempo Informen sobre cualquier individuo Que muestre síntomas de infección Al administrador más cercano Recuerden No actuar cuesta vida Estamos interrumpiendo completamente, gente Y si lo quitamos Para que no interrumpamos Pues bueno, amigos Chat Hasta aquí el directo de amigos Estuvo buenísimo El DLC Pero bueno Mucho para todo el mundo, mi gente Hasta acá la vamos a dejar, amigos Chao Vamos a poner La canción del canal Amigos Hasta aquí la vamos a dejar, mi gente Estuvo buenísimo Broma ¿En town? Mamón, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? ¿Loco? What the fuck? Dime que se guardó Dime que se guardó Pedazo de cagada Dime que se guardó No me jodas, ¿eh? Dime que se guardó No mames El karma El karma me pegó, cabrón El karma me pegó, cabrón El karma me pegó, cabrón ¿Hola? ¿Chas, me escuchan? ¿Amigos, me escuchan? ¿Qué pasó, cabrón? Todos no detectarán el centro comercial No me jodas Ok Hay que volver a pasar por esto, gente Hay que volver a pasar por esto Oigan, ¿soy yo? Se mira raro el juego Gente, no se mira No se mira raro No se mira No se mira raro Gente, no se mira raro O lo miran bien Ok, lo veo bien Ok, perfecto, perfecto, perfecto Si ustedes lo ven bien Bien Hay que volver a hacer esta mierda, cabrón Ahora hay que volver Puta madre Puta madre, cabrón Lo siento, amigos Literalmente se me cerró Se me cerró el juego Se me cerró el OBS No sé qué mierda pasó Por andarle jugando al vergas Por andarle jugando al vergas La verdad Por andarle jugando al vergas Se me cerró Por andar de trolo Ok, ok Pasemos esto como si Es que ya lo pasamos Ya lo pasamos Ya Loco, no lo puedo No lo puedo No lo puedo brincar No lo puedo brincar El estafador Resulta estafado ¿Qué le dijo la flecha a la línea? ¿Qué es eso? No tiene sentido Diablos, ¿encontraste otro libro de chistes? ¿Qué le dieron al caníbal Que llegó tarde a la fiesta? La espalda Ven, es para ti Sabes, puede que seas mi persona favorita de nuevo Solo decía Conozco a mi amiga Solo decía Bien, ¿estás lista? Bien Salir No más No más brumitas memes No más Sabes que vamos a hacer speedrun 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 Métete de una vez Foto a lo pendejo Literalmente foto a lo pendejo Foto a lo pendejo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí A ver, amigos Amigos No, así Bueno Bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de amor, a ver, de amor Quizá Amor No, amigos, amigos, amigos Oh, bueno, se puso amor Oh, bueno, a ver, a ver, a ver, amor, amor, amor Ok, lo mismo Es lo mismo, ¿no? Algo estaluznante Es lo mismo A ver, el 3 Está verguísima esa foto, ¿eh? ¿Cuál? A ver, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3 A ver, una que me haya puesto El 2, el 2, el 2, el 2 Que chinga Ok, gente Amigos Veamos El lado bueno, ¿va? Al que Al que se me reiniciara Pudimos ver Otra cosa que no habíamos visto, ¿eh? Nada, es como siempre El mejor gameplay del planeta Tierra ¿Qué? No jala No jala ¡Gatumadre! Chisvergazos que pega, cabrón Todo está fríamente calculado Así, amigos Fingí que se me cayó Para hacer esto, obviamente Fingí que se me cayó Que puedo decir La eminencia del roleplay Lo volvió a hacer otra vez Esas miraditas Esas miraditas Esas miraditas, cabros ¡Vámonos! Ah, van a volver a hacer lo mismo Vamos a volver a interrumpir, gente Atentos ¡Atenzado! ¡Atenzado! Bien, déjame intentar Déjame intentar Los ciudadanos deben llevar su tarjeta de identificación Todo el tiempo Informen sobre cualquier individuo Sí, vámonos a la chingada Al administrador más cercano Recuerden No actuará No actuará ¡Rajas! ¿Qué? ¿Rajas? ¿Rajas de qué? No lo creo No mames ¡Rajas Arcade! ¿Y venden rajitas o no? ¿Rajas con queso? Literalmente los minigames de El QSMP 2024 Pero pronto Pronto ojalá que haya ¡Pinball! ¡Eh! ¿Yo? Loco, el instante soy yo, ¿eh? ¡Eh! Roger Reference Comiendo lomo Sí No, pero quiero ver Ok Ok Se supone que tengo que imaginarme todo esto Bien, lo siento Ella está sobre el borde del templo ¡Wow! ¡Y aparece un sapo! Tu oponente Black Fang Sale del templo Es este tipo blanco Todo desgarrado Y con tres brazos Anda buscando tu sangre La música comienza a sonar Cuando él adopta su pose de combate ¿Estás lista? Adelante Ronda uno ¡Oh! Comienza el primer asalto Black Fang Se lanza contra ti Arroja un doble puñetazo en tu dirección ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! Caes detrás de él ¡No mames! ¡Corpéalo en la espalda! ¡Oh! ¡Uno! ¡Toma, puto! ¡Saa! ¡Exactamente! ¡Saa! ¡Oh! ¿Qué hago? Acciona atrás y bloqueo para contraatacar Tienes que presionarlos juntos ¡Oh! Si lo golpeas cuando ejecutas su combo Te desplazas hacia atrás Pero no recibes daño El último bloqueo hace que pierda el equilibrio Puede recuperarse en cualquier momento ¡Rápido! Contraataca con un vuelo celestial Abajo, arriba, papada ¡Saa! ¡Aaah! ¡Aaah! Te agarro puñetazo ¡Aaah! ¡Golpea, bloquea y patea Para un ataque de caja! ¡What aah! ¡What aah! ¡No tienes! Abajo, adelante, puñetazo Para un movimiento ¡What aah! ¡Sí, destruyelo! ¡What aah! ¡What aah! ¡Oh, shit! ¡Oh, puta mierda! ¡Bien! ¡No, coño! ¡Oh, shit! ¡No, coño! ¡Toma! 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 ¡Oh, aah! ¡What aah! ¡Acábalo! ¡Oh! ¡La pantalla se oscura! ¡Las cuchillas de Angel Nox comienzan a brillar! ¡Elle atraviesa el torso una y otra vez hasta que el corazón se le sale del pecho! Con un giro de la pierna le corta la cabeza Un géiser de sangre cubre todo el campo de juego ¡Oh, genial! ¡Esa es una ultramatanza! ¡Ultramatanza! ¡Levanta los puños en el aire! ¡Tú ganas! ¡Sí, carajo! ¡Sí, carajo! ¡Carajo! Sí, deberíamos, la verdad, deberíamos, la verdad ¡Vemos todo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien, chica Luciérnaga! ¡Cuándo! ¡Pidieron que me vaya! ¡Aah! ¡De dónde! ¡Besca! ¡Debo unirme a otro grupo en otra ciudad! ¡Discutí con ellos para permanecer aquí! ¡Pero ya conoces a Marlene! ¡Nada es fácil con ella! ¡Todo es una prueba! ¡Me vendrán a buscar mañana! ¡Bien! ¿Es todo? ¡Bueno, qué quieras que diga! ¡No lo sé! ¡Tal vez un consejo de amiga! ¡Casumadre! ¡Problemas en el paraíso, cabrón! ¡Valió, verga! ¡Deseaba verte! ¡No, por qué me trajiste aquí! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres mi consejo? ¡Ve! ¡Vamos! ¡Terminemos con la despedida! ¡Verga, cabrón! ¡Pues jefe, no! ¡Como dicen los chavos, gente! ¡Riley! ¡Cabrona! ¡Chabalete! ¡Chabalete, marlete! ¡Cabeza de cuete, de cotonete! ¡Ey! ¡Oh, pa' qué nalgotas! ¿Hola? ¡Aquí hay maniquís! ¡Pero no se mueven! ¡No, no se mueven! ¡Una mano! ¡Epa! ¡Vete a la verga! ¡Qué chingados! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué verga, loco! ¿Vieron que se movió? ¡No estoy loco, no estoy loco! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No estoy loco, no estoy loco! ¿Hola? ¡Qué diablos te estás mirando! ¡Ah, la verga la deshizo, cabrón! ¡No mames! ¿Qué te hizo la... la... esa cabrona? ¡No mames! ¿Alguna vez viste algo como esto? ¡No! ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No tienes que enojarte conmigo! ¡Oh, oh! ¡Yo estoy enojada contigo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! Y... ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! No, te la daré. ¡Ah, mira! ¡Eh! Esas pistolas de agua que tanto soñabas. ¡No! ¿Cómo se quedó así? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó así? No, me la vas a pellizcar. Vas a ver cómo te chingo, cabrón. Vas a ver la eminencia de las chorreadas, hijo de la chingada. ¡Ah, hija de... ¡Ah, maldición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu, chu, chua, chua! ¡Yo soy la eminencia de la pipí! ¡No puedes contra mí! ¡Chu, chu, chua! ¡Wow! ¡Ya! ¡Yo soy profesional de Gears of War, hija de la chingada! ¡No puedes contra mí! ¡Chu! 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 ¡Me cubro, me cubro! ¡Wall bounce, wall bounce, wall bounce! ¡Chu! ¡A la verga no! Perdí. ¡Ja, ja, ja, ja! Me ganó. ¡Bueno! Así. ¡Bueno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Estás lista? ¡Órale! ¿Dónde está el bebé? ¡Aquí está! ¿Dónde está la hija de la chingada? ¡No se puede ir tan lejos, mamón! ¡Bien tramposa, eh! ¡Tramposilla, cabrón! ¡Muéstrame qué tiene! ¡Ey! ¡La escuché aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Va! 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 ¡Se salió del juego! ¡Germen, no te vas! ¡Oh! ¿De dónde, 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 dónde? ¡Ya vi, ya vi! ¡Ya vi, la vi, la vi, la vi, la vi! ¡Ya vi a la hija de su chingada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¿Qué hice? ¿Viste esas habilidades? Deberían quitarte tu chapa de identificación. ¡Wow! ¡Eso ya es maldad! ¡Ah, ni hablar! Jugaremos de nuevo. ¡Riley! Oigan, ¿soy yo o el diálogo va a...? No sé, como que el diálogo va esfasadillo, ¿no? Bueno, ya va más o menos bien, ¿eh? ¡O ahora se bajó el audio! ¡Hombre, qué coraje con este pinchito a las tafas en la PC, cabrón! Lo dije en serio. ¡No te vayas, chavo! ¡No te vayas, chavo! Estaré bien. Y tú estarás bien. Y nos volveremos a encontrar. ¿O no? ¿O no porque morimos? Deberías conservarlas. No me servirán de mucho. ¿Aún tienes ese Walkman ahí? A ver al cine. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. ¡Cállate! 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 Gracias. ¿Qué pasó? No. No, Tilín. 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 Ay, de verdad, tengo que regresarme, cabrón. Puta madre. Puta mierda, cabrón. Me tengo que regresar. Fuck. No more paper. Concha, mi gente. Ok. Vayamos. Yo creo que vine... Creo que me acuerdo que vine por aquí. No me acuerdo, ¿eh? Por aquí puedo pasar, ¿eh? Por aquí puedo pasar, por aquí puedo pasar. Vámonos. ¿Omen? ¿Araña? Ah, ya se los cargó la verga. Adiós, Tilín. Arco. Arco y flecha. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. ¡A la boca, puta! ¡A la boca, puta! ¡Cállese el hocico, perro! Cabroncillo pendejo. ¡Vámonos a la chingada! ¿Fácil? ¡Uy, mira nomás! ¡Gracias! Me lo llevaré. Misión. Thank yous, thank yous. ¡Mil besitos, mil besitos! ¡Adiós, adiós! Adiós. Por aquí no era, ¿verdad? ¿O sí? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Hola! Vengo pasando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Y esto? ¿Reproducir? ¿Aló? ¡Un easter egg! ¡Ah, era Reagan! Me mordieron, y era solo cuestión de tiempo antes de que ella me matara. Aunque no estuviese infectado, dijo que no lo haría. Pero podía verlo en sus ojos. ¿Por qué tomaría su pistola si no? ¿Por qué diablos tomó su pistola? Solo hablaba con ella. Si no mentía, tendría que haberla golpeado. Me hubiera disparado. Estoy seguro. ¿Entonces por qué te mantuvo viva todo este tiempo, Ellis? No importa. Le disparé. Escapé. Luché y escapé de esas malditas cosas. Y en el proceso... ¿Me pidió un beso? Las suturas de mi maldito muñón se abrieron. Me estoy desangrando y no puedo volverlas a coser. No con un solo brazo. No puedo hacer el maldito nudo. Reagan. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A mimir? Buenas noches. Buenísimo audio, ¿eh? ¿Aquí no puedo pasar? Supongo que no, ¿no? Supongo que eso nomás era un easter egg. Y por aquí no era el camino. Oh, por aquí era el camino. Y suena bien culero. Como que se va a caer esta pinche tubería hija de la chingada. ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Ay, yo vine de aquí! No, sí, yo vine de aquí, gente. No, yo por aquí... No, creo que aquí no pasé. Ok, gente. ¿Y si tiro un ladrillo hacia allá con ellos? Ojito, jugadita, maestra, amigos. ¿Qué seasons? Ojito. Eh, me dio... Me dio un logro. Creo que por hacer, literalmente, el troleo. Un logro por hacer un troleo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándense a la verga! ¡No, me van a chingar por troll! ¡Me van a chingar por troll! ¡No, no, no! ¡Por troll, por troll! ¡Por troll, cabrón! ¡Por troll, cabrón! Son las 2.50 Y a mí qué verga me importa, cabrón Si te quieres dormir, duérmete Si no, no, deja de estar chingando, mijo ¡Ay, ya duérmete, rogera, que es bien tarde! ¡Duérmete tú a la verga! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! tiene wey y que a la verga el pendejo a la verga chiquen a su madre pinche bola de vergas no van a pinches mugrosos en los vídeos wey a mano pinche bola de pendejos adiós culeros nos vimos cabrones no hay a dónde correr y buenísimo gente no facilito tutorial algo para comer me curo qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa chabaletes qué pasa computers future mira let tv 50% de descuento eh por si alguien gusta de las ofertas si alguien quiere comprarse una tv que encontraron afuera ni una maldita como sabemos siquiera que están aquí ahí va una botella uy se me acaba de caer hermanos chat oh my god se me acaba de caer el directo hola hola por andar trolleando gente por andar trolleando en el de la sofá se me está cayendo el directo eh por andar de troll por andar de troll se me está cayendo el directo cabrón ay hijo de su puta madre ay me persigue un hijo de su puta madre chingas a tu madre perro ay jil calme ese cabrón vámonos a la verga loco vámonos a la verga wey ay ciérrale wey ay yo vine de por aquí gente eh pero yo vine yo vine de por acá creo no oh literalmente estoy en la mierda aguantame me puedo crastear algo no ah que loco no tengo nada de vida eh oh espera qué ah pensé que me había dado justamente justo lo que yo ocupaba pero no eh pero now ah no me jodas son 200 son un oh mierda coño literalmente estoy a uno de hp uno de vida cabrón duérmase pinche pendejo uff la puta madre que susto hijo de puta ay dios que susto cabrón que verga so me metió me durmió de un verga so de un sorda so la despierto ok si mejor vamos en sigiloyer amigos vamos en mo sigiloyer y así no pasa nada ala verga lo bueno que era sigiloyer lo bueno que era sigiloyer parkouroyer mejor oh ya maldio verga me cargó a la chinga duérmase ok lo bueno que literalmente era sigiloyer que bueno que era sigiloyer eh que bueno que era sigiloyer porque si no ni de pedo cabrón ok tengo una idea amigos y si vamos de uno por uno ok que buena que buen no de hecho si es buen ladrillo eh es buen ladrillo porque llego y sangale pendejo bienvenido a esta palapa mierda viene para acá subiendo un pendejo hey que be- vas a apagar uff dios esta aqui tan cierto como el aire que respiro ah tambien por aqui puedo bajar quien me esta viendo que coño me quieren quien coño me esta viendo y me estoy miando oh vienen por aca vienen por aca vienen por aca vienen por aca me estoy miando me estoy miando gente ah 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 espera gente me meo me meo me meo me meo me cago me meo me tiro un peo ok amigos momento 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 gente vamos a miar mi gente vamos a miar y regresamos y lo acabamos que música que pongo que música que pongo rápido otra canción Ah, te maiken, te maiken, gente, vengo, mi gente, vengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Calma, calma, tomamos agüita Y seguimos, seguimos con la tensión ¡Qué verga! Bro Bro, oh, qué buena onda Se guardó aquí, cabrón Arriba, ¿dónde, pinche perro, eh? ¿Vienes por aquí? ¿Dónde estaba este güey? Ah, mira, subió por acá, eh Shhh, 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 shhh Asoma la cabecita ¡Ópale, cabrón! ¿Ey, Moyer? Increíble, cabrón ¿Son todos? Hostia puta chavalete Hostia puta chavalete Nice, nice, mío, mío, mío Ay, ay, cabrón Ay, cabrón, literalmente Verda, cabrón ¡Al diablo! Bien ¿Quieres hacer esto? Hagámoslo Uf, son varios, eh Son doscientos La cagué, mi gente La cagué ¡Oh, qué puta! Ok, la eminencia se despierta Y luego se literalmente duerme ¿Cómo es posible, cabrón? La mufaste La mufé ¡Uy, qué vergaso! Que te van a andar cubriendo a ti Pinche bola de vergas ¡Hijos de puta! ¿Quién es el pendejo? ¡No mames, son! Ok, ¿sabes qué? Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea La idea va a ser Ir para la tienda Corriendo a la verga Nice De una vez ¡Ándele, pendejo ladrillazo, mierda! Dame la bala, dame la bala Thank you No vas a pagar por eso ¡Chingas a tu madre, perro! Ok, casi Casi lo logro La jugada me está haciendo un poco bien Un poco bien Ahí va Tres, dos, uno Corre gordo Corre gordo Ahora sí No Puta madre No va a haber piedad No va a haber piedad de la eminencia No va a haber piedad con la eminencia Mejor dicho No va a haber piedad con la eminencia Mejor dicho No hay balas No hay Oh my god Oh my god ¿Qué pasó? Me acaba de dar bits, Luzu Luzu Blocks Habla bien, Roger Ah, porque soy mexicano Dices que no hablo bien, Luzu Ah, ya entiendo Porque digo No mames Y así, ¿no? Ah, ya entendí Luzu, ya entendí Perdóname Por haber nacido en México Perdóname Perdóname, Luzu Perdóname ¡Ah, la verga! Perdóname, Luzu, eh Su puta madre ¡Ay, Dios! Viene este güey a pegarme Chingar a su madre Adiós, Tilín Que vas a andar avanzando Pinche viejo pendejo Sube, cabrón ¡Sube! Tiene otro güey por aquí, cabrón No puede ser Ok, arco Tres, dos Uno Le di Chingar a su madre Adiós, Tilín No ¡Ay, cabrón! Agarramos la botella Dame la botellita Buenas tardes ¡Escopeta! No, es un rifle Gracias Ah, es que me está viendo Oli ¿En serio? Luzu Voy a hacer el gameplay Más family friendly del mundo Luzu A ver, espérate Luzu A ver No, es porque eres un Voy a lavarte esa boca sucia De la energía Por decir, tanta malabrota Hijo de Hijo de Hijo Hey Luzu Luzu Por favor Amigos Estamos en un gameplay totalmente Eh, para todas las edades Ahora mismo De The Last of Us Parte 1 DLC Left Behind Espero que la pasen muy bien Esta Esta mañana En España Claro que sí Esta mañana en España Espero que la pasen muy bien Espero que estén teniendo un Un hermoso día Y sobre todo Decirle a todos mis televidentes Radio Escuchas Que Si tienes A tu padre Luzu A tu lado Abrázalo Y dile Eres el mejor Bueno amigos Sigamos Sigamos Vamos a seguir Eh, estamos Con la situación muy complicada Porque tenemos muy poca munición O sea, muy pocas Muy pocas balas Y tenemos a muchos Esa palabra no es buena Jamás la digan Jamás digan la palabra con M Que termina en da Jamás la digan en su vida Es muy mala Ok, vamos a empezar a correr Vamos a empezar a correr Vamos a empezar a correr Creo que no es por aquí Creo que no es por aquí Soy muy tonto Soy muy tonto Digo, soy muy ¿Sabes? Sí Ok, no tenemos munición Pero tenemos un sueño Y mi sueño es Bajar Y abrir esa cosa Abrir esa puerta Recorcholis Recorcholis Sigamos Sigamos mi gente Sigamos Por aquí tenemos unos zombies Son Bueno, no son zombies Son Algo así como zombies Pero son infectados Y le voy a dar Un headshot Headshot Me refiero Disparo en la cabeza ¿Sabes? Rayos y centellas Ok, tenemos que entrar A Swittles Frost and Yogurt A esta tienda Tenemos que entrar Creo O ya no puedo No sé si puedo entrar No, no puedo entrar No sé qué tengo que hacer Creo que tengo que eliminar A todos Para que pueda entrar No estoy muy seguro ¿Eh? Chavaletes Repámpanos Que milagro Que milagro Que estamos ahora mismo Amigos Desde España Eh En la mañana Obviamente Madrugando Haciendo este gameplay Pues para mis televidentes Más fieles Y más jóvenes Como siempre Eh Así es Aquí estamos Aquí estamos Caracoles servidos Muy bien Sigamos por favor Sigamos por favor Tenemos que buscar una salida Porque ahora mismo Estamos con la situación Muy complicada Estamos La verdad No sé si podría decir Esta palabra No la voy a decir Mejor voy a seguir usando Sinónimos De complicaciones Lo tenemos Muy No Nada Es una situación difícil 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 De máximo nivel De máximo riesgo ¿Qué es esto? Munición Y Uh Puedo crearme Un botiqui ¿Qué? Ok No sé Que tenemos que hacer Creo que tenemos Que irnos Ahora mismo Y es lo que voy a intentar ¿Ok? Voy a intentar irme De aquí Ay Dios santo Ay Dios santo Bendito Ay Dios santo Ay Dios mío Me estoy Haciendo del 2 Ok Como vemos ahí Soy una persona Muy tonta Con un cerebro diminuto Y voy a morir No morí Porque soy literalmente La eminencia De la videojugación Audiovisual Hispanohablante Mexicana Sobre todo Oh Dios Literalmente Soy La eminencia La eminencia Número 1 Así es Soy yo Soy yo Mi gente Soy yo Así es Mis fieles Audio escuchas Audio Hola Me equivoqué Creo que no era así Radio escuchas Perdón Radio escuchas Radio escuchas Ahí está Ahora sí Si alguien está vivo Que limpiensen No 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 Eso ¿Me oyen? Ok Tenemos que bajar ¿Verdad? Tenemos que bajar De vuelta Tenemos que bajar De vuelta Tenemos que bajar De vuelta Amigos Para poder irnos Ahora sí Por fin De esta zona Ay Dios santo Finalmente Finalmente Nos vamos a ir Vámonos Vámonos Aquí Nos vamos Chavalitos Chavaletes Chavaletes Marletes Cabezas de cohete Cabezas Cotonetes Vámonos Abramos la puerta Abramos el portón Vamos Tomamos agüita Y se acabó Ay Dios Qué susto Que me he sacado Chavales Ahí voy Ahí voy Te sigo Te sigo Te sigo Deja las mochilas Atrás Y esto Lo podemos abrir Ábrela Ábrela Levántala Ayúdame Rayleigh Ay Dios santo Vámonos Vámonos Tú o yo Tú o yo ¿Quién va? Ay Dios santo Rápido 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 Te echo la mano Te echo la mano ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te puedo ayudar Ay Dios santo Ay Dios Con esto Qué tontito Qué tontito Que soy Qué tontito Que soy Ay Dios mío Es que no pienso Bueno Como pueden observar Ahora mismo Hemos perdido Por ser tontitos Y muy lentos Entonces lo haremos De nuevo Esta vez Siendo rápidos ¿Qué opinan? Levanta Pásale Pásale Eso Bien hecho Bien hecho Vámonos Abre la puerta La puerta La puerta No manches Eso Bien hecho Ay canijo Vámonos Vámonos Miércoles de ceniza Ay Ay Corre Riley Corre Corre Ah Me caí No Ay Dios Me siguen los zombies Patada No Riley Cuchillo Toma Toma Cuchillazo En el cuello Y a dormir Uff Rayos y centellas Viejo Sí 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 Vámonos 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 Ay Por aquí Por la derecha Corre Riley Vámonos Sigue 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 Ay no Por acá Vámonos Corre Riley Vámonos La ventana La ventana La ventana La ventana Corre 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 Santa cachucha Santos caracoles Por las barbas De Merlin Vámonos Ay Dios Santo Nos siguen Por los andamios Como andamios Todo bien Ayúdame No puedo subir Ya valió Ya valió Puro puré de papa Ay Dios Santo Ya valió Camote Ya valió Camote Ya valió Miércoles Uff No no Riley no Riley no No manches No manches No puede ser Ah Ay Dios Oye esto no es Esto es para Esto no Esto no es family friendly Aunque más que hable Family friendly Esto no es family friendly Creo que está despejado Uff Eli ¿Qué? Now 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 No 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 se borra No se borra No se borra Mi gente No Y recordemos amigos No se borra Como un tatuaje Así que Piensa bien que ponerte O no O ponte lo que tú quieras Te puedes poner un miembro Masculino O no Simplemente no lo hagas Si tu padre No te deja Que vive en España Hay más cosas por allí Que puedes romper No 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 llores ¿Qué vamos a hacer? No se Como lo veo Tenemos dos opciones Opción uno Optamos por la salida fácil Es rápida y sin dolor No me gusta la opción uno No 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 está chida No está guay No mola Peleamos Pelear para qué Nos convertiremos en esas cosas No mola la granola No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar así Ahora No me lo voy a llevar así No me lo voy a llevar así No me lo voy a llevar así Lo siento Now 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 Me gustó Me gustó Fue bueno Chat ¿Hay escena postcréditos? ¿Las hay? Si no hay Pues F Me gustó Estuvo bueno Fue Fueron como Una hora y media Dos horitas Tampoco duré tanto Pero fue muy bueno Me gustó Hubo diálogos Hubo historia Hubo pasión Hubo amor Hubo tristeza Hubo disparos Hubo acción Hubo un luso gritándome Y diciéndome Hijo de Pero Sobre todas las cosas Estuvo bien Estuvo bueno Bueno Como no hay escena postcrédito Nos vamos Y tú te callas No hay escena postrata